Luis Fernando Muñoz, utilero de Nacional. ¿Cómo está, señor? Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Está esta pieza llena de cosas. Explíqueme, ¿qué es todo esto? Creo que ustedes llevan una horita de viaje y nos tocó desempacar todo lo que ellos traían para poder mandarlo a lavar y que todo esté listo para el partido mañana. ¿Cuáles son las exigencias que hacen los jugadores, Luis? No, las de siempre. Sobre todo en los guayos. Mantener los guayos bien limpiecitos. Mantener todo el día para que ellos salgan a un partido. ¿Esos guayos naranjados son de quién? Son del goleador Murillo. ¿Los blancos? De Juan Fernando Quintero. ¿Los negros de la esquina? De Sebastián Pérez. ¿Estos son los guantes de quién? De Pesutti y de Franco Armani. ¿Y todas estas espinilleras no tienen dueño? ¿Cada uno se pone cualquiera o sí tienen dueño? No, sí, claro. Cada uno tiene su dueño y lo que pasa es que viene una hora del viaje. ¿Y todas esas chanclas y todos esos guantes? Eso es lo mismo. Eso es para el partido, para que lleguen secas y no juegan mucho hongo. A ver, miremos qué más hay por acá. ¿Estos son de a los guayos y la utilería de todos? Sí, esto es con la ropa que entrenamos hoy. Los guayos son los que entrenamos hoy. ¿Son los mismos guayos con los que entrenan? ¿A los guayos con los que juegan? Sí, sí. Algunos utilizan siempre el mismo guayos para entrenar y para jugar. ¿Cuál es el jugador que más lo pone a trabajar? No, yo pienso que ya eso está dentro de uno ya el trabajo. Ya no es esa disidencia tanto a ellos, sino que uno ya sabe qué es lo que ellos necesitan para cada partido. ¿Y qué necesitan ellos para cada partido? ¿Que esté todo en orden? ¿Que tengan a la mano cualquier necesidad? Y seguramente usted es el que cubre todo ese tipo de obligaciones. Yo sé que siempre juega con guayos, adidas, todo totalmente negro. Acá lo tenemos. ¿Estos son los de quién? Los de Alexis Enríquez. ¿Cuánto calza Alexis Enríquez, por Dios? Más o menos, este es un 10 y medio. Ya. Que estén las licras, que él utiliza un... Que anteriormente, hace años, se utilizaba el... Lo que va por dentro de la pantaloneta. Sí, sí, sí. Que era una licra que se ponía, todavía se pone, eso todavía se utiliza. Pero no, otras cosas antes del... Del mismo color de la pantaloneta. Sí, sí, sí. Ya. Dorlan, Pavón, Magneli Torres. ¿Qué exigencias tienen, por ejemplo? Gastón Pesutti, Cristian Tula. Lo mismo, siempre el partido es lo mismo para ellos. Todos igual, con las mismas cosas. ¿A qué hora sale usted mañana para el Estadio Centenario? Mañana, por ahí tipo 5 de la tarde más o menos, estoy saliendo para... Y a tener lista toda la utilería, obviamente, para que los jugadores lleguen a adecuarse y poder enfrentar a Peñarol. Solo queda para que ellos lleguen y se cambien, estén tranquilos, tengan ningún problema para el partido. Señor, mil gracias. A usted es muy amable.